bajos precios, garantía y calidad. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es el reportaje edición veintidós mil setecientos ochenta y nueve. El lunes inicia la segunda etapa de vacunación anticovida en México, los adultos mayores serán los primeros. México suma ciento setenta y dos mil quinientos cincuenta y siete defunciones por covid diecinueve. Chiapas pasa semáforo verde, Tabasco, y siete entidades más amarillo. Disminuyen los casos positivos y las hospitalizaciones por covid diecinueve en Tabasco. Publica Arquidiócesis de México normas para celebrar el miércoles de ceniza. Personas vacunadas contra el covid si pueden contagiar a los demás, dice la OMS. Mantiene la OMS todas las hipótesis abiertas para descubrir el origen del covid diecinueve. Se confronta a Fernández en Oroña con militantes del PT allá en paraíso, les dice que no vino a resolver sus problemas. Además, reconoce que no será fácil ser el candidato de las izquierdas a la presidencia de la república en dos mil veinticuatro. Enviará a López Obrador carta a gobernadores y alcaldes para que garanticen el voto libre y limpio en la elección de junio. Pide Ricardo Fitz, audiencia, consejo perredista para declararse en desacuerdo con posible postulación de Manuel Andrade. No descarta Darvin González Ballina voto de castigo contra el PRD por la posible candidatura de Andrade. Él dice que no votará por él. Advierte corriente crítica del PRI la derrota anticipada de su partido si actúa sin consensos. Morena fue quien no quiso alianza con el PT en Tabasco, asegura Martín Palacios. Renuncia Cosme Zurita a Morena y se suma al PT, estudia buscar la candidatura a la alcaldía de Jalpa. Avanza en congreso proceso para nombrar al nuevo fiscal general en Tabasco. Los diputados se entrevistaron con los tres propuestos por el gobernador. El lunes queda definido. Creación de empleos registra su peor enero de desde dos mil catorce a nivel nacional. Tabasco tiene una variación anual de más dos punto cuatro por ciento. Presenta Inegi al gobierno del estado resultados del censo de población y vivienda dos mil veinte. La UJAT y el Estayujat acuerdan un aumento salarial del tres punto cuatro por ciento. Reportan filtración de más de tres mil doscientos millones de correos y contraseñas. Aprueban comisionados del ITAIP otorgar lista de beneficiarios de la casa de protección del anciano del DIF de Macuspana. Espera para hoy lluvias menores a veinticinco milímetros en Tabasco. Preocupa a Canadá iniciativa de reforma eléctrica promovida por el gobierno mexicano. Ubica López Obrador en un billón de pesos ahorros de su gobierno en el combate a la corrupción. Informa al gobierno mexicano monto de lo decomisado a la delincuencia desde el inicio del sexenio. Revela Obrador que el director de Pemex Octavio Romero se disculpó con él tras el escándalo por el contrato otorgado a su prima. Gana Alonso Ancira amparo contra tratos crueles dentro de la cárcel. Implementará Secretaría de Seguridad Operativo Sombra este fin de semana en la entidad. Detienen a exsecretario de seguridad y ocho policías en Tapachula son señalados de tortura a una periodista y cuatro manifestantes. Graban el momento en que abandonan un cuerpo de mujer en la Ciudad de México. Dice Fiscalía Capitalina a conocer ubicación del agresor de la abuelita de Tlalpan. Alertan por agresor sexual que ataca a doctoras haciéndose pasar por paciente en Puebla. Y trafican en China con caballitos de mar mexicanos como medicina o afrodisiaco. Vamos a los deportes. Los Yankees y los Azulejos abrirán la temporada dos mil veintiuno de las grandes ligas serán ciento sesenta y dos partidos a disputarse en total. Tom Brady será operado de la rodilla izquierda por molestias. El Atlético de Madrid necesita de vuelta al mexicano Héctor Herrera reconoce el entrenador del equipo. Todos vimos la mano de Lewandowski critica al defensa de Tigres Guido Pizarro a su regreso a México. En los resultados del fútbol mexicano torneo guardianes dos mil veintiuno jornada seis Puebla golea Juárez cuatro por cero Cholos dos a cero a León Atlético San Luis vence a Mazatlán tres goles por cero. Para hoy Chivas enfrentará Necaxa América enfrentará al Pachuca. Miguel Herrera paga más de un millón de pesos para ponerse al corriente con el SAT. El periodista deportivo Enrique Garay buscará la presidencia municipal de Huitzquilucan por Morena. Médicos se dicen satisfechos con la operación del piloto Fernando Alonso tras ser atropellado en su bicicleta. Aficionada reconoce que insultó a Rafael Nadal por considerarlo increíblemente aburrido y ya es oficial. El abierto de Australia se llevará a cabo sin público. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.